Dicho esto, ya hablé con mucha gente, hablé con el portero, el tipo del kiosco, mis amigos, con toda la gente. Y lo primero que me decían, los que sabían que era argentino, porque yo no tengo acento argentino cuando hablo portugués, entonces mis amigos que sí sabían que era argentino, y después la gente cuando yo les contaba que era argentino... No, esa pregunta es tremenda. Los bolsonaristas me preguntaban, porque para ellos Bolsonaro es un político. ¿Qué hicieron? Y yo levantaba las cejas, cerraba los ojos, con cara de, ¿qué querés que te diga? Y entonces empezaban a contarte lo que ellos vieron que era nuestro presidente electo. Lo mismo que hemos nosotros. Un loco, total, desquiciado, con poca... ¿Qué decía cualquier oralidad? ¿Qué le faltaba el respeto a Brasil? La última falsa de respeto fue no ir a Brasil como primer acto de salutación de colegas, hermanos con Brasil, como siempre se hace de Alfonsín. En fin, están ofendidos. Primero, no solamente las personas comunes que nos ven como un faro en muchas cosas. Por ejemplo, seguridad, no pueden creer. O sea, conocí a un policía militar, coronel, que viene con las hijas una vez por año, y la mujer, mínimo, a pasear acá, porque acá se pueden andar por la calle. Y les gusta el lugar. Y quieren que las hijas estudien castellano en la escuela, de hecho van a una escuela bilingüe, para venir a estudiar a Buenos Aires. Y en una de esas se vienen todos a vivir acá. El chabón fue 30 años policía militar. Vio morir amigos, mató gente, mataron gente cerca de él, no quería más eso. Está podrido. No importa, él en sí, si era buen tipo o no era buen tipo. A mí me cayó muy bien, muy amable, educado. Él estaba, es profesor en la escuela militar de la policía. Y me dijo, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó en Argentina? Un policía militar. Acá no saben lo que es eso. Nadie vio nunca lo que significa que te caiga la PM. Usan casco. Todo el día. No usan gorrita, nada. Acá no usan nada. No se ponen nada en la cabeza, menos presupuesto. Ayudan casco, militar, ejército, armas largas, son milicos. Y viven, o sea, entre la gente. ¿Qué hicieron? Me dice. ¿Cómo van a poner al tipo ese que dijo eso del Papa? ¿Cómo va a decir el tipo que Brasil es común? Que Lula, un tipo bolsonarista del EPM, repito, policía militar, coronel. Lo conocí en el avión. ¿Cómo van a poner un tipo que dice que Lula es comunista? Yo no podía creer. Yo decía, ¿dónde están los móviles de TN? TN ya ni juega. No, TN se murió. Chicos, les informo que TN se murió. Ya está. Ya está. Nadie pone TN para ver qué pasa. Porque es patético. O no es suficientemente patético. Le digo, mira, simplemente la respuesta que tengo para vos es la misma a la cual llegué a conclusión acá, con el amigo, este, el que hace, ¿qué se llama? Great America again. Ah, Rebord. Maga. Maga. La gente eligió otra opción. No eligió lo que significa mi ley. Exacto. Les decía. Dijo, a ustedes no los voto más. Por lo menos esta vez. Los banqué en una, los banqué... Ahora no. Ya está. El otro, quien sea, diga lo que diga, voy a votar a otro. Ya me cansé. Una porción de la población, importante, tres millones de votos, no sé cómo llamarlo, dijeron, a mí no me importa lo que va a pasar. A ustedes no los voto. No, pero te regalé una lancha. No voy a ir más de vacaciones en ese lugar de mierda. Esa es. No, pero te regalo el hotel. Te regalo el viaje. Te regalo el... No, pero a ustedes me... No. Ustedes me faltaron el respeto. Te lo expliqué y el tipo entendió. Es como hacer un restaurante buenísimo. Pasó un restaurante buenísimo. Sí. Te sentás, mantel, mosaico, todo piola. Y de repente pasa algo muy desagradable en el restaurante. Llamas al mozo, le decís, mirá, pasó una cucaracha. Sabemos que en el restaurante hay cucaracha, chicos. Vamos. Apareció una cucaracha en el restaurante. Ese tipo no vuelve a pagar ni que le regalen la comida por un año al restaurante. Sí, sí, no, no. Bueno, eso nos pasó. Te digo, porque ya hay que explicarle, porque si yo le explico todo el contexto político de lo que significa Argentina. Un brasileño, muy pocos pueden entenderlo, y no por un contexto cultural. Es otro planeta en algunas cosas. No entienden la movida nuestra mucho en algunas cosas. Son portugueses. Sí, sí, sí. Pero aparte también, allá hay una complejidad que ni ellos manejan tan bien. Es sumamente compleja la política brasileña. Es muy grande ahora sí. Es muy compleja la política brasileña a niveles que no tenemos ni idea. Muy compleja. Y no es que son mejores ni peores. Es muy compleja. Es diferente. No, es distinto. Es diferente. Estados Unidos, por ejemplo, es bastante simple. En muchas medidas, en muchas cosas. Allá no. Allá hay partidos que se dedican a estar en el Congreso. Hay partidos que se dedican a dar intendencias. Hay partidos que se cargan a ser presidentes. Es que otro planeta. Vos tenés que negociar sí o sí. Es más, europeo en eso. Vos tenés que negociar sí o sí con el bloque que maneja el Congreso. Y el bloque que maneja el Congreso no gobierna. Claro. Solo maneja el Congreso. PMDB. Sí, 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 sí. PMDB es el chabón que dice, mira, ¿qué quieres hacer ley? Tenés que hablar con nosotros. Y me junto con vos, y me junto con vos, y con vos, y con vos. Y después vemos qué hacemos. O sea, no mandan, pero hay mucha negociación política. Eso es saludable. Es saludable. Sumamente saludable. Pero es raro. A nosotros no nos conocemos. O sea, se dice, coro o no, coro o a muerte. Los nuestros o los nuestros levantan la mano, y el que no levanta lo crucificamos. Pará. Esa es la que va. Sí, 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 sí. La tele. Paso a la tele. Eso en la calle. En la calle, unanimidad. Lulistas, ateos, evangélicos. Todos. ¿Qué hicieron? Salvo alguno, raro. No lo podían creer. Y repito, mirando a Argentina desde abajo, con humildad, ellos. Diciendo, ustedes son faro político para Brasil. Cuando un presidente de ustedes habla, se nos cae el culo al piso cuando mandan la traducción. Cuando mandan en la ONU, nos caemos de orto. Y tienen a Lula, que es muy grosso. Gracias que tienen a Lula, porque subieron su vara. Brasil subió su vara después de que el PT creció. Y todo está más arriba. Desde servicios públicos hasta el discurso de la gente. Uf, disculpa. Se fue. Sí, no. Estaba andando bien. Como no se le cortaba. No, no, y llenaba. No, no, y llenaba yo. Ahora... Ah, se cayó solo. Sigo bien. No, sí, sí. Se cayó solo porque está como flojito. Bueno, sigo. Los medios, similar, pero con un análisis muchísimo más, este... La tele en Brasil es muy distinta a la nuestra. No hay La Nación Más, ni nada parecido. Los noticieros, hay muchos noticieros que duran mucho tiempo y todo, pero no hay canal de noticias constante. O sea, hay, pero... 24, 7. No hay, viene Majul, después viene Feynman, después viene Babi y todo, diciendo cualquier cosa, y estoy diciendo barbaridades y fake news todo el tiempo. No. No funcionan así. Por ejemplo, cuando habla Lobo. Cuando hablan de Lula, Red de Globo, por ejemplo, Globo es un diario. Esto es Red de Globo. Red de Globo es tele. O Globo es el diario de Río. Lo mismo. El presidente Lula estuvo presente en tal lado, dijo esto, ni polémico, y a veces informan cosas que las dan por buenas, pero no opinan al respecto dos horas. Ni llaman a un tipo para que opine, ni llaman al opositor para que se sienta a hablar. Hay pequeños momentos, pero todo el tiempo... No es así. Allá lo que vende es los muertos que hubo hoy. Allá lo que vende en la tele es el crimen. Acá, como no hay crimen, lamento decirle a la población, en relación a los 15 muertos que vi en 6 días, asesinados en vivo, todos con cámara. En Brasil hay una cámara de 15 centímetros. Todas las muertes que vi estaban firmadas por 4 cámaras. Todas. Y algunas cámaras que mostraron que estaban, todavía no las habían activado para averiguar. Había una que no la pueden poner directamente, porque se ve el tiro, se ve el cerebro del tipo volando prácticamente. Allá vende el crimen. Acá vende la política. Entonces acá hacen un programa de política. Acá tratan de vender el crimen y es un chobre en moto que se arrima a una vieja, le arranca la cartera, la vieja se cae, un bajón. Pero no es un tipo, un tipo matando a 3 personas a 20 cuadras de donde estaba yo. Claro, nada. Nada que ver. Otra situación. 4 tipos en moto, armado, repicado. Otra, noticia. Fueron presos los 16 policías militares involucrados en el robo de los 6 camiones de caudales del coso en Minas Gerais. 16 tipos en cara, todos más picantes que la mierda. Se chalearon 6 camiones de caudales. Hay un canal muy bueno que se llama TV Cultura, que es el que más miraba yo, que cuando yo era chico era el canal Bodrio, que ahora es bueno. Yo soy el Bodrio. Y uno va creciendo. Muy bueno. Y hay unos tipos que opinan de política. Y lo que, vos te juro por Dios, las cosas que decían de nuestra elección, todas verdades, que tiraban chistes, boludo. No les salía otra que reírse. Se reían porque decían, esto no puede ser. Esto no es Argentina. Tipos más intelectuales. Era tipo, sí, no, este tipo de despeinado, como una cosa perjudiosa, boluda, hasta repitiendo lo que él dijo. Y la gente en la calle, ¿qué le decía? A mí de este tema, yo ya un poco hablé de eso, pero es lo mismo. ¿Qué hicieron? Eran bolsonaristas, petistas, anarcos. No, no, es esa. Les digo, la gente en San Pablo, en Brasil, nuestro principal alerio comercial, no lo puede creer. O sea, en Brasil no pueden creer que elegimos a Milay presidente. O sea, están... Y acá se lo compara mucho por la buena relación. Que tiene... Perdón, usted mueve el micrófono sin ningún pudor para canchirarme a mí, que no puedo ir a respirar, ¿no? Obviamente. Estoy acá como que me muevo despacito, usted va a notar el micrófono. Diga, diga, perdón. No está acostumbrado. Un pie a ver si se puede seguir el hilo. Como cuando va al baño y... Claro. Funciona todo. Funciona todo. Vio que Milay tiene una relación muy cercana con Bolsonaro y con el hijo de Bolsonaro, sobre todo. Tiene la mejor relación con Eduardo, ¿se llama? Sí. Eduardo Bolsonaro. Pistolita Bolsonaro. Más que con Jair. Digo, ¿lo asimilan o ni cerca? Me parece que se va a ver. Hay una distancia. Porque nosotros lo asimilamos acá. Pero digo, allá. ¿Lo asimilan o dicen? No. Hay cosas que están por verse. En realidad, tampoco lo asimilan algunos. Porque quiero terminar la frase. Porque cuando hablábamos de Bolsonaro, uno decía, Bolsonaro en Brasil tiene una carrera de diputado ya de hace 10, 15 años. Claro. Una carrera política. Digo... Tiene seguidores propios. Milay no. Tiene seguidores propios. Mueve gente. Hay mucha gente que quiere fervorosamente lo que él hace. A ver. Nosotros tenemos información, que es la que nos gusta tener. Y hay otras cosas para tener en cuenta la situación Bolsonaro en Brasil. Que no es Bolsonaro nada más. Ni el partido libera. Porque el señor estuvo en Brasil. Claro. ¿Cuánto de él se oyera? Claro. Lo dije al principio. No, no. Si se canchara recién. Sí. Vengo de Brasil y hablé con la gente. Y hablé. Hice algunas notas para mí. Hablando con gente. Te molestas si te grabo. Blah, blah, blah. Porque era muy interesante. Bolsonaro es visto como un político en Brasil. No como un loco. Entonces los bolsonaristas no miren a Milay con buenos ojos. Claro. Lo ven como un loco. Claro. Dice, no. Nosotros somos política acá. Bueno. Si viene Bolsonaro, no sé si es su decisión o no, no le va a caer bien a sus votantes. Entonces yo no sé si va a venir Bolsonaro. Si viene Bolsonaro, puede venir porque hay distancias en las elecciones que él tiene. Respecto. O sea, es algo que va a pasar en el vídeo. Pero no le va a caer bien que en su cosa. Eh, doctor, ¿por qué fuiste al loco ese que puteó al papa? Eh. No es muy peor la venida de acá. Bukele, todos los impresentables del país de Hungría. Entonces eso es impresentable. Van a medir el costo político de esto. Porque la realidad es que hay un impacto mundial con respecto a lo que ganó Milay. Sí. Mundial. Y Argentina, sí. Argentina es el octavo país más grande del mundo en cuanto a territorio. Y somos del G20 y somos el veintipico del mundo. Porque dice que somos el 130 es mentira. Milay te viste en la cara. Nosotros somos un país que está en el G20 y oscilamos entre el 20 y el 25 como país del mundo. Es un país muy importante. De la mesa chica. No la más chica, la ultramesa, pero la mesa chica. Del 10% de los mejores países del mundo. Entonces, los tipos no lo pueden creer. Los brasileños no lo pueden creer. Eso es así. Me sorprendió, primero, el nivel de conocimiento de la situación de acá, de ellos, de la gente común. Y la unanimidad de permitir... Es como si no hubieran echado a Messi a la selección. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, boludo? ¿Por qué echaron a Messi a la selección? Porque salieron un tuit con una mina que no era la Germo. ¿Están locos ustedes? No lo pueden creer. Y aparte, les preocupa mucho el tema de los negocios, de los empleos en Brasil. Dicen, pero nosotros tenemos gente que... Imagínate Brasil. No. Puede vivir de sí mismo. No necesitaban exportar nada. No. Entonces, los tipos te dicen... Hay negocios y hay contratos y hay cosas pendientes con Argentina. Claro, es que ese fue uno de los grandes ejes de la campaña. O sea, Brasil fue un eje de la campaña de masa. Total. Y los tipos lo compraron además, porque también Lula decía... Me preocupaba mucho. Porque imagínate, un tipo bolsonarista. Dice, pará, a mí me importa. El bolsonarista no quiere decir que es un chabón del establishment. Es un flaco que labura en una radio. Sí, sí. Le cae bien lo que dice Bolsonaro. Nahuel Bianchi. Nahuel Bianchi. Es un tipo que supuestamente peleó contra la corrupción posta, que la corrupción en Brasil es un tema grosso. Y dice... Nosotros no queremos tener ni un centímetro de crisis por culpa de que Argentina tiene problemas de relaciones comerciales con Brasil. Ni un centímetro. No me importa un carajo que el tipo sea de derecha. Yo no estoy conversando por qué es de derecha. Que él sea de derecha y tome esa decisión y me hace estar con él. No que sea de derecha. Bueno, así estamos respecto a cómo nos ven de afuera. Era un ánime en todos los canales de televisión. Y todo el tiempo había noticias sobre lo que hacía Milley. Lo cual antes no pasaba. En la televisión brasileña que sí. El primer país de noticia internacional en la televisión brasileña es Argentina. Acá no es Brasil. Allá es Argentina. Ah, mirá. Cuando pasa algo acá... Eh, el presidente de Cristina Fernández. Bueno, de la atentada a Cristina ni hablemos. La gente estaba... Tipo... Yo pensé... Todos me dijeron lo mismo. Yo pensé... Muchos. Cuando hablé de eso. Yo pensé que... Se iba a pudrir todo de verdad en Argentina. En serio. Después de ese atentado. Que... Me fui... Me quedé en la... Me despierto hasta las 3 de la mañana para ver cuándo se... Claro, cuándo empezaron los tiros. Se prendió todo todo, sí. Sí. Sí, como cuando nosotros veíamos en Ecuador que Correa estaba... Sacaba la camisa. Trincherado. Tírenme. Estaban rodeando. Cagones, tírenme. Sí, sí. Fue tremendo ese día. Sí, sí. Así que bueno, esa es una pequeña reflexión. La reseña brasileña de Brazúca. Y además, un dato importante, como para ver el impacto también, más allá de lo político y la cuestión ideológica, es que Milley es un personaje ridiculizable. Totalmente. Entonces, ¿en cuántos canales de televisión del mundo estaba la parodia de Milley? Entonces, eso alimenta también. Tipos de infrasados. Con la motosierra y como si fuese un personaje capuzotía, ¿no? Claro. Entonces, eso, claro, y eso aportó al conocimiento de Milley empezar a mirar qué estaba pasando. Y miraste eso, miraste otra cosa y te empiezan a hacer los videos postres de Milley en Instagram. Exactamente. Vos estás en Rumania, te llega una parodia rumana del tipo, este, Rumania, ¿no? Porque para ver, es un país que... No, no, pero en España. No es serio. En España, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, los tipos ven un videíto de un humorista local. Y el algoritmo empieza a hacer su trabajo. Y el algoritmo dice Milley. Milley, Milley, Milley. Y entonces los tipos empiezan a generar opinión. Claro. Con la mierda esta de Instagram, ¿no? Además. Y se empiezan a pasar entre ellos y todo el mundo lo vio. Es como pasó con Gaza. Otro tema para tocar acá. Internacionales con Emiliano Blaya. Es como lo que pasa en Gaza. Yo miraba al Yacira. Uno de cada 50.000 argentinos mira al Yacira, 100.000. Pero aparecen los videítos. Y yo, entonces el tipo, un amigo mío lo sigue. Y si un amigo mío lo sigue, todos los amigos que tenemos en común le llegan cosas del Yacira o de otros difusores de noticias de Palestina. Y ahí se les pudre todo. Por primera vez se les va de las manos. Claro. Ahí es cuando. Ahí es cuando. Ahí se complica para el orto. Entonces, acá pasó eso. Se vio a un señor político, tradicional, incluso esto hasta... El otro día pusieron la primera... Van a hacer ya una ciudad, una de esas cosas que hacen esto, en el norte de... ¿De Israel? De Gaza. Ah, se van a poner un kibbutz ahí. Sí. Tranqui. Hoy se llama. Con civiles, ¿eh? No, sí. Con civiles inocentes, ¿eh? Los que vos olvidás nunca, jamás. Me tenía juro, ya plantó, viste, plantan árboles. Ah, mirá que lindo. Está la pelota de cesta. Sí. Ahí plantó, plantó y... Entonces, donde era la palestina, que ya Israel es palestina, digamos, pero más allá de eso, digo, en la franja de Gaza, en el norte, donde extiende su ocupación el ejército israelí, van a... Qué lindo. ...donde había Palestina, donde quedaba... Como vienen haciendo hace 50 años, ¿no? Sí, no, no, bueno, pero digo, ahí queda demostrado. Ah, no, se lo voy a leer bien, lo voy a buscar, pero... Yo lo vi, antes ayer lo vi, el jueves. Ayer, ayer, perdón. Es que ese era el objetivo final de eso, por eso no dan marcha atrás, y por eso no les importa nada, porque eso ya está, es el momento de realmente volver a ocupar. Y sí, y sí, y bueno, no lo voy a encontrar, obviamente, pero bueno, ya vamos a poner Neteniaju... Olif, que te trajo... No, le traigo un chisme. Neteniaju... ¿Usted busca eso? Para que veamos el tema de la masa... El asentamiento... Toda vez, está terrible este micrófono ahí. Mirá, el otro día me llegó un mensajito de un tipo autorizado, por lo menos por mí, así que arranclesela. Uy, la boca. Cada uno tiene sus fuentes. Dice, yo extraje acá unas cosas, dice, Israel le llama a su genocidio quitar la maleza, cortar el pasto. Literalmente, cada cierta cantidad de años, escuchá esto, lanzan una política a la que llaman así, quitar la maleza en Gaza. Como personas que somos, ¿cómo reaccionaríamos ante la tremenda expresión quitar la maleza? No, o sea, tipo, es grosero. Llamar césped o cortar la maleza a gente en un territorio donde 1.1 millones de esas personas son niños y niñas. Por ahí nunca lo escuchaste en otra parte, porque eso queda lejos. No conocemos sus expresiones, casi no nos enteramos de lo que pasaba allá. Hasta esta supuesta guerra de un supuesto Estado a un pueblo que desesperadamente requiere su país de vuelta, quitar la maleza. Nadie tiene en cuenta esta operación, cíclica, entre tantas, que realiza la ocupación militar y civil de Palestina por parte de los ahora llamados israelíes. En 2008 y 2009, dato, 350 niños mueren en la operación Castellet en Gaza, quitar la maleza. En la operación protección del borde, digamos a lo bruto, como diciendo donde queda la frontera, en inglés se dice protective edge. En la operación protective edge mataron en 2014 550 niños y niñas, quitar la maleza. Esta vez es la mayor operación de quitar la maleza de Gaza, y ya perdimos la cuenta en más de 6.150 niños y niñas. Estos chabones están hablando de eso, de pasar la bordeadora en la población de Gaza. La reacción de muchas comunidades no sionistas y anti-sionistas, muchas de ellas judíos, principalmente en Estados Unidos, se está haciendo oír la presencia de Biden y Netanyahu. La presencia de Biden y Netanyahu se pegaron un tiro en el pie, o sea, Biden es muy probable que no relija, después de esto que está pasando. Y muchos países como Sudáfrica, Chile, Bolivia, Honduras, además del mundo árabe, que es enorme, Nicaragua, Venezuela, que ya lo habían hecho antes, retiraron sus embajadores o son abiertamente enemigos de Israel. Ahora, o sea, Bolivia, ahora, Honduras, ahora, Sudáfrica, siempre tuvo simpatía, no olvidemos cómo hablaba del tema de Palestina, el ex presidente fallecido de Sudáfrica, no me sale el nombre, Mandela. O sea, el principal socio árabe de Estados Unidos y el país más grande de la zona es Arabia Saudita. Arabia Saudita nunca reconoció al Estado de Israel. No. Y es el aliado más fuerte de la zona en, que aparte es un país gigante. Es inmensa, sí. Que aparte está en la joda ahí con el tema de él, el canal de Suez, hay una movida interesante ahí para tener en cuenta. Nunca, jamás, se hizo nada contra Arabia Saudita por el tema de que Israel para ellos no es un Estado. Bueno, entonces tenemos, una, digamos, hay una cosa que hay que mirar acá con el tema Gaza, y voy cerrando porque ya es hora, es, ¿dónde está la guita en esto? Porque a mí no me jodan que hay una guerra racial acá. Acá hay una cuestión de guita. Ahora, el Estado, el territorio, ese, por supuesto ya es una cuestión de guita en sí misma porque es tener un país. Un territorio es guita. No es ningún territorio solamente. Abajo de Gaza hay petróleo. Y al lado de Gaza hay gas. Cantidades industriales de gas. En una época donde hubo quilombo con Rusia, y donde hubo quilombo, hay un quilombo climático importante, el gas es fundamental. Se habla de una competencia del canal de Suez, está recaliente Egipto. Hay un quilombo geopolítico ahí, exactamente de esta gasa, que tiene que ver con, hay más para sacar, hay más guita para sacar, necesitamos cortar el pasto, necesitamos que haya menos hombres y mujeres en el futuro, porque 350 y 550 en 2008 y 2014 no es suficiente. Necesitan hacer una limpieza mucho más rápida. Sin ninguna duda es una limpieza. Más que étnica, política, ese pibe, sí o sí, cuando crezca, va a ser un combatiente contra Israel. En serio, es lo que haría yo. Es lo que haría yo. Si nosotros fuéramos ocupados por otro país, y ese país que nos ocupa, nos deja vivir nada más que en la capital, y nos vienen bombardeando y murieron, amigos de la escuela, parientes, hermanos, amigos de amigos, primos y demás, yo no voy a hacer otra cosa en mi vida que prepararme para ver cuándo mato a uno de esos tipos. Es inevitable, es natural en el ser humano, como defensa, no como ataque. Los misiles de jamás son un acto desesperado, de llamar la atención. No es un acto, ahora los vamos a atacar y les vamos a ganar. Ellos saben que no pueden ganar eso, con unos misiles y unos guerrilleros, por más infraestructurados que estén, en un país de 3 millones de habitantes. Entonces, ese acto desesperado de jamás. Yo no estoy ni a favor ni en contra jamás, no conozco, no tengo ningún amigo de jamás para saber. Yo estoy acá a favor. Bueno, entonces yo también. Entonces, jamás, que tiene mucha más, mucha más no, que tiene la legitimidad de representatividad de la población palestina, atento a esto que dije, que acá lo tratan como un grupo terrorista, es el grupo político que tiene legitimidad de la población, no la autoridad palestina. La autoridad palestina no tiene legitimidad de la población. Eso es así. Habrá gente que lo sigue y gente que no. Pero la población gruesa banca a estos tipos. Al punto tal que, por un montón de casas, edificios públicos y demás, hay túneles y hay cosas que jamás se utiliza para poder moverse y para poder hacer operaciones. Porque la población es cómplice de jamás. Y sí. Y la población de Israel es cómplice del terrorismo israelí. Toda la población. ¿No te gusta? Andate. Si yo fuera un estado, si yo viviera un estado terrorista, me iría. Si fuera yo israelí. O pelearía contra él. Como pasó con el papa del chico este, que está muerto, que fue uno de los comillas secuestrados por jamás, que falleció. El padre culpa a Netanyahu. No culpa jamás. Ahí no lo vas a ver. 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 Apenas que sigas a Tito Ficín, a Milano Blasch, a Cicel Muñoz en las redes, El genocida... No te va a llegar nunca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el primer asentamiento colono en el norte de Gaza, que se llamará Ofir. Además dijo que restaurarán, ampliarán y construirán más asentamientos. Sí, sí. Una colonización ilegal. Este era el objetivo de estas garrapatas colonialistas. Hacer una limpieza étnica del norte de Gaza para poder robar la tierra a los palestinos. Seguir robando la tierra. Tierra petrolera. Sí. Tierra pegada... Aparte pegada a Egipto. Ahí está el canal de Suez. Hay muchas cuestiones ahí. Hay cuestiones con la ruta de la sedada con China. Hay cuestiones económicas que pasan por ahí. Hay cuestiones económicas que los israelíes quieren controlar y que a esta gente les molesta. Si vos le hacés una encuesta a toda la gente comprometida con el sionismo, si fuera por ello, apretar un botón y que no haya más ninguna persona palestina en Palestina. Sí, olíate. Masacre generalizado. Olíate. Como dijo ese hijo de puta, ¿cuántos más muertos? 30.000. Estamos cortos, gritaba el yankese sionista. Y el sionismo, y última cosa que digo para que lo busquen en Google, el sionismo no es algo árabe e israelí. El sionismo es una visión de que hay una raza superior. Y como dicen los judíos ortodoxos, si uno ortodoxos de Nueva York, a los gritos, en un video muy bueno, le dicen, vos no sos judío, vos sos sionista. Y si sos sionista no podés ser judío. Ser sionista es contra las leyes de Dios. Entonces, mi saludo a todos los judíos no sionistas, como un par, como un hermano, y mi odio a los sionistas de cualquier religión. Porque ninguno de ustedes es la raza prometida para... es la raza de corazón limpio, que es la de significación. No hay raza de corazón limpio en este planeta. Todos tenemos que convivir y todos somos iguales. El nazismo del sionismo es evidente y es un sinónimo. Y es anterior al nazismo. El nazismo es sionismo. Hitler es sionista. Terrible esto, ¿no? Sí, 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 sí. Terrible. Y por supuesto antisemita. Porque cuando vos ves el gabinete de los sionistas de Israel, no hay un morocho. No. Los semitas son morochos, muchachos. Los palestinos son los semitas. Claro. Cristo era semita. Ustedes no. Vos sos polaco, el otro es argentino, el otro es no sé qué. Húngaro. Entonces, es indignante lo que está pasando y tenemos que seguir dándole a esto. Y que se resuelva de la manera más... Por supuesto la resolución para mí más lógica y imposible de ejecutar es que se vaya Israel de ahí. Sí, sí. ¿Sabe qué, ingleses? Denle Escocia, muchachos. Denle algo de ustedes. ¿Por qué le dieron algo de Palestina? ¿Por qué le dieron algo de otro pueblo sometido? Porque en ese momento, Palestina era de Inglaterra, Siria y Líbano eran de Francia. Y por alguna razón, seguramente por una deuda que tiene Inglaterra con Estados Unidos y con otra, la tierra la tenés que poner vos, papi, ¿eh? ¿Vos te querés sacar encima a los rusos de Europa? Yo te doy la tierra la tenés que poner vos. Porque nosotros te mandamos alimento durante cinco años para que salgan ahí. Y hierro, y hierro, y hierro, soldado, alimento para que no te puedan invadir. Bueno, producías una papa y te mandábamos todo a Estados Unidos. Ahora dale el territorio de mierda ese que tenés ahí. ¿Dónde vivió los palestinos? Hace 75 millones de años. Claro. Bueno, entonces, muchachos, en suma, si usted no sabe mucho de la cuestión, ya terminé, si usted no sabe mucho de la cuestión de Israel, es fácil. El sionismo es la previa del nazismo, ideológicamente hablando. Sale de los libros sagrados, ¿eh? Hay una raza superior que tiene relación con Dios. Los demás son caca. Tanda y ya volvemos. ¡Gracias!